Esto es dar el inicio al nuevo año lectivo y bueno, hay intenciones de presentar algunas nuevas propuestas para eso tenemos acá a la gente especializada del área de educación Un punto que quiero remarcar, porque los voy a dejar charlando después en las cosas más precisas al personal Saludar a todas las mujeres de la audiencia en este Día Internacional Y bueno, debido a este inicio nuevo lectivo y que tenemos distintas propuestas para comenzar queremos darle una realidad de la educación que brindamos en la cooperativa con esta calidad educativa que pretendemos sostener y seguir creciendo en la ciudad Bueno, en este año venimos preparados con las propuestas ya habituales que propone el área de educación, tanto del Instituto CIEP de Villa María el Instituto Universitario, con toda su serie de capacitaciones que año a año van renovando sus propuestas y este año tenemos especialmente, vamos a dictar la capacitación en el área de gestión empresarial la de administración empresarial y marketing Tenemos muchos interesados, incluso algunos exalumnos que ya han entrado a otras capacitaciones que se van a sumar a esta nueva propuesta que está muy en boga y es algo muy moderno, muy novedoso y esperamos que se sumen algunos más También en el área de salud estamos por lanzar nuevas capacitaciones en lo que es, sobre todo, los niveles más especializados de capacitaciones que ya tenemos para médico en el nivel 2 y enfermería oncológica que debemos destacar que para hacer esta tenés que tener el título de enfermería domiciliaria en principio no solo esto en nuestra institución, sino en cualquier otro lado También en el área de bromatología vamos a lanzar la diplomatura que propone CIEP que tiene una duración de 6 meses, es un poquito más corta entonces hay tiempo por ahí para todos los interesados que ya también hicieron bromatología en otros años inscribirse porque hemos formado un lindo equipo de profesionales que la van a dictar Quería recalcar lo que es enfermería oncológica, deben ser enfermeros profesionales más allá de que también tengan una especialización en otro tema deben ser enfermeros profesionales ya tienen que estar recibidos para estar en esa nueva propuesta así que bueno, los invitamos a acercarse para las inscripciones que están abiertas tenemos promociones si no extiende CIEP es hasta el día de mañana la promoción, vamos a estar hasta las 10 de la noche atendiendo desde las 2 de la tarde y por la mañana también estamos por la mañana atendiendo así que pueden, están a tiempo están a tiempo de informarse para, o sea, las inscripciones están abiertas inclusive, bueno, además de las propuestas de CIEP que son solo capacitaciones laborales de corto tiempo entre 8 y 10 meses también quiero recalcar mucho lo de preceptor del área de asistente maternal y de jardines también es una nueva propuesta también tenemos muchos interesados que han preguntado que se pueden asesorar para los jardines, para las guarderías ¿Los horarios de pulsada, costos, se mantienen parecido a lo que vienen trabajando en los años anteriores? Sí, 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 no se modifican mucho de año a año y aquellos que son exalumnos tienen la posibilidad de que tienen la inscripción bonificada pueden ceder a algún amigo también si no estudia, si no sigue algo de un año anterior puede ceder a alguien por un certificado de gratitud presentar a alguien también esa propuesta para que pueda tener la inscripción bonificada y poder comenzar solamente en preceptor deben tener el secundario finalizado con esto quiero decir que inclusive los chicos que están en la secundaria que de hecho tenemos varios chicos de 16, 17 años que solamente con una nota firmada por los padres con autorización de los padres que autorizan ya que tenemos horarios amplios que no les interfieren en el horario de colegio pueden interesarse en algo para incentivar bueno, luego seguir con una carrera luego haber finalizado el secundario, ¿verdad? y bueno, además las carreras del siglo XXI como siempre que está en boga año a año siempre siguen manteniendo el número de interesados y tenemos muchos chicos que han terminado el secundario y ya están inscriptos para empezar acá y no irse de nuestra ciudad tener la oportunidad de estudiar aquí mismo y de poder trabajar a la vez ya que los horarios son accesibles que es recursado en la tardecita, por la noche también las capacitaciones hay propuestas que van a hacer el día sábado también para aquellos que trabajan de punta a punta en la semana como si se nos hagan lo 워. yаем ahora y Gracias.